está buscando hacer sinergia con la política social. El PESA como una estrategia de inclusión productiva está sumando o conjuntando esfuerzos con los programas de política social de tal manera que esto pueda potencializar los resultados de este componente a nivel nacional y de acuerdo a la experiencia internacional cuando coinciden dos o más instrumentos de política pública en la misma población objetivo se incrementa la probabilidad de salir de la pobreza y del hambre con mayor rapidez.